¿Por qué me andas así, papi? Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Te conocí y te enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al conocer tu fin, tu amor, que cuazo dolor a mi pobre corazón De nada vale no saber es que he vivido Si de mujeres no se sabe La que no es mala lo aparenta muchas veces Y la que es pena no lo parece Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa pero no respuera Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Te conocí y te enamoré y me ilusioné Y ahora todo se acabó Al conocer tu fin, tu amor, que cuazo dolor a mi pobre corazón De nada vale no saber es que he vivido Si de mujeres nunca se sabe La que no es mala lo aparenta muchas veces Y la que es buena no lo parece Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa pero no eres buena Ay, qué pena me das, esperanza por Dios Tan graciosa y sin corazón Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha Esperanza, esperanza, solo sabe bailar cha-cha-cha